Hola, nomás quería enseñarles a mis bebés que tengo nuevos, vean, y como pueden ver están comiendo, vean, y están todos bien desesperados. Uno le quita la nepo al otro y ahí tienen una nepo ahí suelta, vean, ahí sola, y en vez de que agarran esa van y agarran la, donde está otro. Y ahí están todos, me falta uno, ahí está el otro, ah, el otro está acá abajo, ahí está abajo, ese está bien pescado de una. Están todos arriba machucándolo, pero él está ahí, no se va a despegar de ahí. Y estos están para allá y para acá. Nomás que a veces de repente se hacen a gimnastas y empiezan a, están pegados y lo levantan las patas y se voltean al revés y todo. Y estos babies tienen, ¿cuántos días? Tienen una semana ya de nacidos. Y tenemos los, estos los vamos a vender, estos son, son seis, estos vamos a vender. Y pues tenemos otros cuatro, los otros cuatro ya tienen como el, no sé cuánto, como llaman para, llaman para dos meses yo creo. Y estos apenas tienen en la semana. Pero como pueden ver, ahí tiene una nepo suelta y a este khaki, ahí anda, queriéndole robarle la nepo suelta a todos. Ahí está, ya la encontró. Y lo que duran en comer más o menos, duran como, creo que como unos diez minutos comiendo. Y ahí está, este ya se despegó de la, de la chiche y ahí va a quitarle la, la bota al otro. Bueno, ya la quitó. Bueno, ya no sé cuál de estos tiene, no tiene. A ver este. Este no tiene. Entonces esta es la manera de que se nos han estado logrando los, los conejitos, ¿verdad? Porque todos los que estaba teniendo Lili, todos los conejitos pues se nos estaban muriendo aunque tratábamos de cuidarlos y les dábamos de comer con tetas y todo, pero pues yo creo que no se llenaban suficiente o no sé, ¿verdad? Hasta que empezamos a agarrar así para que les dé y se los dejamos allá, allá para que les dé, pero no, ella no les quiere dar. Tenemos que agarrarla y luego pues a ponérselos a ellos para que coman. Y es de la manera de que se están logrando. Y también chiquitos, nomás que ya crecieron, ya están del tamaño de mi mano, pero ya crecieron cuando nacieron también chiquitos, como unas, unas tres pulgadas yo creo. Y lo nacen pelones, como nacen rojos o como este, ¿verdad? Nació todo negro, pero no tenía nada de pelo. Y ya les salió pelo, ya se hizo como cafecito, pero negro. Y este va a ser todo blanco. Y lo ese está beige, pero está más bajito este. Este es como el papá Peter. Y lo ese también un poquito más oscuro. Y lo ese está blanco también, pero con las orejas poquito, café bajito nomás. Y me falta otro, pero no sé dónde están. Mira estos, ya están al revés ahí. Vente para acá. Acá están las nepos. Right there. Y así es como ellos comen. Se iban peleando por los nepos. Creo que nomás tiene seis, seis nepos o tiene seis bebés. Y esta es la primera vez que no se le ha muerto a ninguno. Todas las otras veces ha tenido, una vez tuvo ocho y se le murieron como, como unos cuatro yo creo. Y luego ya se murieron los demás. Y esta vez tuvo seis y no se ha muerto a ninguno. Lo bueno es que ya sabemos cómo, cómo darles de comer, ¿verdad? Y luego como sabemos cuando ya se llenaron, como este que está aquí, ahí está la nepos, él estaba ahí y luego ya se viene para acá él y ya se acomodó y ya se está durmiendo. Es lo que está haciendo. Él se quiere ya acomodar para dormirse. Lo más que no lo quiero dejar ahí porque luego Lili de repente se mueve y lo puede patear. Pero, ¿verdad? Ahí está. Pesca la nepos. Pero como pueden ver ya la soltó. So, él ya se llenó. O ella, ¿verdad? No sé qué será. So, ese ya lo quito. Este también ya se está llenando. Ya se quitó. So, nomás lo pongo así nomás para asegurarme. Como ya acabaron de comer, ¿verdad? Y ellos ya se van a acostar y lo que empiezan a hacer empiezan a escarbar, ¿verdad? Están escarbando así, pero es para poderse acomodar bien. Y así no, desde el primer día que nacen, así ellos empiezan a escarbar. Como los conejos cuando están grandes, así escarban. Y luego de repente ya están todos dormidos y unos están dormidos como boca arriba, ¿verdad? Y otros de lado y unos arriba de los otros. Se miran bien bonitos. Bueno, pues estos son los otros cuatro que teníamos, ¿verdad? Estos son los primeros que se nos lograron. Ahí está Pewter. Ahí está Tortilla. Aquí está Marshmallow. Y ahí está Buttercup. Y como pueden ver, ¿verdad? Ya están grandecitos. Y ya están así, ¿verdad? Bien grandes. Y son bien traviesos estos. Este es bien travieso. Y a la otra vez que estaba lloviendo los pusimos en la tina, ¿verdad? Porque no pueden estar afuera con los rayos, se asustan y todo. Y luego ese, ¿cuál era? ¿La tortilla o era Marshmallow? Tortilla. Bueno, este, tortilla. Estaban adentro de la tina y luego nosotros le cerramos toda la cortina para que no se saliera ni nada. Y pues fuimos a checar y luego tortilla estaba dentro del toilet. Había brincado de la tina. Yo paro arriba y luego de arriba saltó y cayó arriba del toilet. Y estaba bien remojada. Estaban bien traviesas. Pero sí, ahí están. Ya no se pueden controlar. Y creo que tienen como, van para dos meses. Todavía no los cumplen los dos meses. O tienen menos. ¿Cuánto tienen, Ash? Bueno, creo que tienen como, no. Nacieron como en April. Como en April 18 nacieron. April 15. So, mayo 15. ¡Ay! Me voy a morder. So, mayo 15. Tienen menos de, tienen como un mes y como una semana. Entonces, pero son bien traviesos. Y como pueden ver, ¿verdad? De los, de los bebitos como nacen bien chiquitos y ya están así de grandes. Y estos ya, estos ya no toman leche. Estos ya, ya comen comida de, de conejo, ¿verdad? Las pellets chiquitas y ya, ya toman su agua y todo.